Hay algo realmente aterrador en los largos y oscuros tramos de carreteras o autopistas en todo el mundo, porque son estos mismos lugares donde pueden contar con las presencias de entidades nocturnas, las historias son típicamente similares en todas estas carreteras o autopistas, estas figuras fantasmales aparecen en ambos lados de la carretera, a veces como autoestopistas o alguien que necesita ayuda, en ocasiones los automóviles interactúan con ello, suben el asiento trasero solo para desaparecer misteriosamente antes de llegar a su destino, por eso aquí en Horrorificados te mostraré un video que muestra el fantasma de una novia que murió hace 27 años en una carretera de Rusia, Karina Dimitrieva, una residente de Moscú, afirma haber visto la silueta de lo que cree que es una mujer con un vestido de novia y un pelo en la carretera, el video que fue grabado en una carretera entre las localidades de Liberti y Liktarikino, en la región occidental de Rusia, muestra una extraña figura de pie, inmóvil en la distancia. Karina viajaba con otra mujer, comprobó a través de su dashcam, que traducido al español sería cámara de salpicadero, lo que ella realmente había visto, nunca he visto nada como esto, dijo Karina, pensé que tal vez se trata de algún defecto, que algo funcionaba mal en el video, pero cuando se acercó, me quedé sin palabras, era claramente la silueta de una mujer con un vestido ahora encomiador. Según dice la historia que en el año de 1989, se produjo un fatal accidente cuando una joven pareja de recién casados se dirigía a un parque para celebrarlo con los amigos después de su ceremonia de bodas, al parecer su coche se estrelló contra la camioneta de una curva, el novio sobrevivió, pero la novia murió, y por si fuera poco, la carretera maldita también pasa justo por el lugar donde antes había un antiguo cementerio que fue desmantelado, aunque los lugareños creen que en el terreno continúan haciendo cuerpos enterrados. Los usuarios en las redes sociales también han querido mostrar su opinión sobre este aterrador video, mientras que los más escépticos sugieren que se trata de un montaje muy bien elaborado. Los creyentes en lo paranormal aseguran que el video muestra claramente el fantasma de una mujer vestida de blanco. ¿Video muestra una novia vestida de blanco en la carretera o se trata de un montaje muy bien elaborado? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado nuestro video por favor suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita y comparte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!